Yo también soy el hijo de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi padre, a mi padre ni lo he conocido Creo que deben ser un cobarde, de los muchos que el mundo ha tenido Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí callando mujeres, mirando a sus hijos de nombre Ya no entiendo por qué no se muere, antes que hagan paladitas llores Gracias por ver el video